Así es Pablo, nos encontramos en el Museo de Ciencias Naturales de San Antonio, porque el Centro de Rescate de Fauna Silvestre realizó una liberación de aves rapaces este viernes y para conocer más detalles estamos con José Luis Brito, director del museo, para que nos explique en qué consistió esta liberación. Así es, nuestro centro procedió a la suelta o liberación de dos aves rapaces, en este caso una ave nocturna y una diurna, tratándose en el primer caso de un búho tucúquere adulto, que es el búho más grande de nuestro país, americano, y una hembra adulta de aguilucho. Ambas aves heridas que habían chocado contra el tendido eléctrico en distintos puntos de la zona central y traída a nuestro centro para rehabilitación. Y tras ya varios meses de recuperación, se decidió su suelta a comienzos de la primavera casi ya, donde hay bastante comida para que estas aves vuelvan a su estado natural. Y en esta ocasión se trasladaron en conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero Saxan Antonio al interior de Las Palmas, en Cartagena, en la falda de la precordillera costera. Y en esta ocasión especial, las aves rapaces fueron dedicadas su suelta o liberación a un hombre que las amó mucho en vida y que hizo bastante para que los chilenos la conocieran y se quitaran algunos temores infundados hacia ellas, que fue Felipe Camiro Haga, quien falleció, ya todos sabemos, en un accidente en la isla Robinson Crusoe, frente a San Antonio. Por lo tanto, este pequeño homenaje del Centro de Rescate de Fauna y del Museo a esta persona que hizo mucho para conocer las aves rapaces, para que los chilenos también las conocieran de mejor manera y se acercaran a ellas. Así que esta liberación, que hubiera sido una liberación normal para nosotros, que constantemente estamos dando liberación a los animales que se rehabilitan, tuvo esta connotación especial este viernes en la mañana, debido a que había una oportunidad importante para hacer un recordatorio en homenaje a las personas que siempre aman la naturaleza, son especiales y por lo tanto este homenaje bien lo valía. El Centro de Rescate ya está realizando una labor, ¿por mucho tiempo están en alguna misión importante o especial en alguna época? Sí, nosotros estamos programando varias sueltas en esta época, de hecho, unos dos días antes de la liberación de las aves rapaces se liberaron cuatro ejemplares de pelícano en la bahía de San Antonio. Por lo tanto, esta época primaveral, ya casi, ¿cierto?, es especial para nosotros, para los animales que han estado muchos meses o años en esta zona y en este centro, es el momento para liberarlos porque aumenta la temperatura ambiental y los roedores, en el caso de las rapaces, se reproducen, hay muchas crías de todo. Es una buena oportunidad para liberar animales que han estado en cautiverio temporal durante un tiempo, ya que les permite adaptarse rápidamente a la naturaleza, tienen toda la primavera y todo el verano antes de adaptarse a un primer invierno para poder volver a ser salvajes. Así que esta es la época, de hecho, estamos pronto a liberar tres mamíferos, tres carnívoros que llegaron bebés acá, se trata de tres quiques y ese, como es uno de los pocos casos en Chile que se han criado quiques, bebés, para ser liberados, eso sí lo vamos a hacer con un poco más de parafernalia porque se trata de mamíferos interesantes para la liberación posterior a las fiestas patrias. También es importante que la suelta de los pelícanos y de las aves rapaces, en este caso dedicada a Felipe Camiro Haga, también nosotros hacemos un homenaje porque le devolvemos hijos naturales, ¿cierto?, a la patria en el mes de la patria. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. José Luis Brito, director del Museo de San Antonio, entonces explicándonos sobre esta liberación del día viernes de dos aves rapaces y también este homenaje que quiso dar el museo a Felipe Camiro Haga, un amante también de las aves. Eso es cuanto tenemos por informar, Pablo, adelante, buenas tardes. Gracias.